Desde 2012, la gran familia salesiana se está preparando para conmemorar este año el Bicentenario del Nacimiento de Don Bosco, su fundador, que culminará en Turín el próximo 16 de agosto. Utrera ha vivido unos días muy especiales en torno a la festividad de la Onomástica del Santo de los Jóvenes, y es que Utrera y salesianos forman un binomio perfecto con más de 100 años de antigüedad, desde que se fundara en esta ciudad el primer colegio en España allá en 1881. Tridio itinerante que ha llevado a cada parroquia una reliquia de San Juan Bosco ante la que se ha celebrado la Eucaristía y que finalizaba el pasado viernes en la de San José con homilía a cargo de su párroco, arcipreste de Utrera y antiguo alumno del Colegio de Utrera, Joaquín Reina. Don Bosco es de todos, Don Bosco es utrerano y Utrera es salesiana. Por eso enhorabuena, enhorabuena por esa iniciativa, señor director y miembros de la comunidad. Enhorabuena porque Don Bosco nos pertenece a todos, todos tenemos un trocito de Don Bosco y dentro de unos momentos lo tendremos ya también aquí con nosotros. En Utrera, es curioso, no estuvo Don Bosco. El sábado 31 de enero, festividad de San Juan Bosco, se celebraba la función solemne en su honor, presidida en la Eucaristía por el director de la Casa d'Utrera, Juan José Gutiérrez Galeote y cantada por el coro Auxilion, muy vinculada al colegio. Por fin ese día se pudo ver de nuevo en el altar de la Capilla del Carmen la imagen de Don Bosco recién restaurada por Sebastián Martínez Zaya, que fue bendecida al finalizar la función. Por la tarde llegaba el momento más esperado a la vez que histórico. A las seis de la tarde se abrían las puertas de la Basílica de María Auxiliadora para que San Juan Bosco paseara por la vereda y calles aledañas para llegar al Santuario de Consolación, visita que se realizaba como homenaje a la que fue su Casa Salesiana de Consolación y a la patrona de Utrera. La banda de cornetas y tambores de la Veracruz acompañó al cortejo que acompañaba la imagen de Don Bosco, traída desde Campano, que procesionaba en el paso del niño de la bola de Santa María de la Mesa. La calle La Huerta estaba asornada para el paso de su más ilustre vecino con banderitas y balconeras con su imagen y una gran lluvia de confeti en algunos tramos. En la recogida en el santuario formó el cortejo para recibir a Don Bosco que con unas palabras del hermano mayor de los muchachos de Consolación, Santiago Fernández, que habló de la vinculación de esta hermandad obrera y de apostolado con los salesianos. Algunos de ellos más preparados, tanto religiosas como académicamente, para ponerlos en la dirección de ellas. Siendo uno de mayo de 1956 cuando mandan escrito a los obispados con el deseo de formar una hermandad y el 8 de agosto del mismo año reciben aprobadas las primeras reglas bajo el título de hermandad obrera de apostolado y penitencia del Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima de la Amargura, muchachos de Consolación. Por tanto, bien recibidos por estos salesianos, saben que su hermandad fundada sigue con el espíritu y las ganas de seguir con el primer día cumpliendo con sus reglas y llevarla siempre con la misma fe, dando esos frutos año tras año. Sin más que nuestros sagrados titulares os bendigan y guíen por siempre. Fuegos artificiales y globos para dar la bienvenida a San Juan Bosco y en el interior la hermandad de los muchachos de Consolación entregaron un cuadro al director de la Casa Salesiana en recuerdo de esta histórica visita. Ya estamos donde habita el Consuelo, donde durante muchos años los hijos de los Bosco entregaron alba, cuerpo, corazón y vocación a la patrona de Utrecht. Ha sido muy soñado por el director y esta comunidad y toda la comunidad educativa, pastoral y las familias salesianas esta noche. Don Bosco vuelve a Consolación y vuelve para quedarse, aunque en el corazón de sus hijos nunca se marchan. El domingo se celebra para la misa en acción de gracias al Bicentenario de Don Bosco en el Santuario de Consolación, con la que se ponía fin a los actos programados. Al final de la celebración se entregó un cuadro con la imagen de San Juan Bosco al rector del Santuario, Ignacio Guillén. La hermandad del Consolación Coronada entregó otro a los salesianos con la imagen de la patrona. Gracias. Gracias.